Si tu guato acaba de empezar el tratamiento estipulado por su veterinario para eliminar la tiña, debes saber que, a modo de complemento, se pueden aplicar algunos remedios caseros. Te los explicamos en este vídeo de Experto Animal. 1. Cortar el pelo. Esta es una recomendación a tener muy en cuenta para evitar la propagación de la tiña. Antes de aplicar cualquier ungüento o remedio, es importante cortar el pelo que se encuentra alrededor de las lesiones. Es aconsejable que este corte lo realice una persona con conocimientos, como un veterinario o un peluquero felino, tanto para no dañar al animal como para evitar que se estrese durante este proceso. Además de cortar el pelo, es fundamental recoger todos los pelos, ya que si no lo hacemos, la tiña podría contagiarse a otros animales o personas. 2. Lavar las zonas afectadas. Para ello, podemos utilizar un antiséptico de uso común que esté compuesto por yodo o clorexidina. Al momento de manipular a nuestro gato, tanto para cortar el pelo como para limpiar las lesiones o aplicar los remedios y tratamiento veterinario, es fundamental utilizar guantes de látex desechables, ya que podemos contagiarnos. 3. Vinagre con sal. Además de utilizar productos de venta en farmacias y en clínicas y tiendas veterinarias, hay remedios que podemos hacer en casa fácilmente. Por ejemplo, el vinagre con sal. Mezclamos sal yodada con vinagre blanco o de manzana y removemos bien hasta obtener una especie de pasta. Aplicaremos esta pasta resultante en las áreas de la piel afectadas de nuestro compañero felino. Dejaremos que esta mezcla actúe unos 5 minutos. Luego la retiraremos y lavaremos bien la zona. Este proceso lo repetiremos durante al menos una semana. 4. Vinagre de manzana. El vinagre de manzana es un potente antibacteriano y antifúngico natural. Por ello es utilizado como remedio casero contra múltiples parasitosis y hongos. Asimismo es analgésico, antiinflamatorio y cicatrizante, de manera que también favorece la cicatrización de las lesiones producidas por la tiña. Este vinagre se puede aplicar de forma tópica sobre las lesiones añadiendo de 5 a 10 gotas, una única vez al día. Es importante utilizar un vinagre de manzana 100%, preferiblemente ecológico. 5. Extracto de semilla de pomelo. Este posee excelentes propiedades antibacterianas, antifúngicas, antisépticas y antioxidantes. Se trata de uno de los remedios naturales más utilizados para combatir distintos tipos de procesos infecciosos, como los ocurridos por hongos. Por esto mismo, es un producto natural muy utilizado para tratar la tiña en cualquier animal. Lo ideal es diluir extracto en agua y aplicarlo una o dos veces al día sobre las zonas afectadas. No usaremos un aceite esencial, ya que resulta tóxico para el gato. 6. Aceite de coco. Este también es un excedente antibacteriano, antifúngico y antivírico. Eso sí, es útil en infecciones de carácter leve. En infecciones más graves no ofrecerá los resultados esperados. Para utilizarlo debemos limpiar y secar las zonas afectadas. Aplicar una capa de aceite y dejar que actúe. Podemos utilizar este remedio una vez al día, cada 3 o 4 días. No todos los días. 7. Probióticos. Estos favorecen el sistema inmunitario, por ello utilizarlos siempre es un acierto en procesos infecciosos como este. Podemos complementar la dieta de nuestro gato adquiriendo probióticos específicos para estos animales, o en caso de no encontrarlos, con yogur o kéfir. Es fundamental que el yogur sea natural y no contenga azúcar, puesto que no es adecuada para estos animales. En cuanto al kéfir, lo encontramos también en distintas presentaciones, siendo el leche y yogur las más habituales. Podemos ofrecer un yogur natural o de kéfir a nuestro gato siguiendo las indicaciones de nuestro veterinario en cuanto a cantidad y frecuencia. Descubre más sobre cómo ofrecerle yogur a un gato en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Recuerda que todos estos remedios deben complementar el tratamiento estipulado por el veterinario y debes consultar con él si vas a utilizar alguno de ellos. Si quieres seguir conociendo otros consejos veterinarios para gatos, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿sueles utilizar remedios caseros para complementar el tratamiento veterinario? ¡Hasta la próxima, expertos!